¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal. El día de hoy, bueno pues, voy a mostrarles cómo voy a sentirme o quiero ser Kylie Jenner. No sé si ustedes, pero siempre me quedé con las ganas del color de cabello de esta chica cuando salió. Lo trajo en corto y lo trajo en largo, este color menta, y siempre me quedé con ganas de ese cabello. Ya que no puedo tenerle su cuerpo, pues dije, pues por lo menos el cabello, ¿no? De modo que, bueno, pues hice un pedido a Eva Haier y les voy a mostrar el cabello que me llegó de Kylie Jenner. Y bueno, la peluca para mostrarles cómo viene, llegó en esta cajita, muy bonita la cajita, durita. Trae su wig cap, que trae dos, estos paquetitos siempre traen dos. Algunas pelucas traen cepillo, en este caso esta no, no trae cepillo, pero trae las dos wig cap. Y luego viene la peluca en esta bolsita como de celofán. Y la voy a abrir y se las voy a enseñar. Viene con una red protectora, ya que la peluca, pues sí, es muy, muy larga. Y la calidad de estas pelucas, la verdad que es buena. Yo ya tengo pelucas, que voy a retirar este. Yo ya tengo pelucas de la marca de Eva Haier. Y la verdad, el cabello muy rara vez se enreda. La calidad es muy, muy buena, se las voy a enseñar por la parte de atrás. Viene, bueno, sus peinetitas para fijar lo que es la peluca. Trae a los costados y enfrente, en la parte del flequillo. Y también trae lo que son estas tiritas. Estas tiritas que por la parte de atrás se enganchan. Así. Y cuando es mejor engancharla y ponérnosla ya con eso enganchado. Y por aquí se pasa pues el cabellito que nos hicimos de coletita, que tengamos, o así para ameciar. Una peculiaridad que he visto únicamente en las pelucas de Eva Haier, si se fijan, es que aquí en la parte del centro, tiene como un nacimiento que viene en piquito. No es recto. No sé si se logra ver. Aquí es un piquito. Así. Un piquito que traen las pelucas. Es de Lace Fon, que quiere decir que trae esta telita que tenemos que recortarla por la orillita, sin llegar a tocar el vellito, para que ahí la peguemos y se vea más natural la peluca. Y bueno, la peluca es bastante, bastante larga. Muy larga. Quiero mostrarles con los cepillos como la peluca no se enreda. Les decía que la peluca no se enreda. Con algún otro peine o cepillo, la verdad es que se enredaría. Quiero hacerlo con los dedos también. Y no se enreda. Ahorita voy a cortar lo que es la parte de Lace Fon para ponérmela y mostrarles cómo me queda. Lace Fon para ponérmela y mostrarles cómo la peluca no se enreda. Lace Fon para ponérmela y mostrarles cómo se enreda. Lace Fon para ponérmela y mostrarles cómo se enreda. Lace Fon para ponérmela. Lace Fon para ponérmela y mostrarles cómo se enreda. Lace Fon para ponérmela y mostrarles cómo se enreda. partido en realidad, voy a hacer aquí uno con mi dedo, por ejemplo aquí, o en cualquier parte que yo quiera hacerlo, y no hay problema, fíjense como aquí se ve el tono de lo que viene siendo la malla que tengo abajo, como está hasta atrás, si ustedes no la quieren poner para que no se vea ese tono, se vería como esta parte, que aquí no tengo la malla, yo la hice más para atrás, y eso lo hago para que se vea como el nacimiento de mi cabello, si no, yo la pusiera un poco más acá y se me empezaría a ver carne de ahí hacia atrás, pero yo lo hago para que se vean estos cabellitos, y según yo, pues se vea como más natural, ahí se ve si la quieren poner de lado, si se quieren poner una gorra, y si se fijan, rápidamente se cepilla. Aquí la estoy poniendo del otro lado. En este momento no me he pegado la peluca, esta parte que ven aquí no sé si está enfocado, pero esta partecita que ven aquí se pega con algún adhesivo, yo utilizo este adhesivo para pegarlas de Meron, que también lo utilizo para mis prótesis, pero también sirve, y si no podemos seguir en Sally, algún pegamento, y esta telita exactamente que quedó ahí, es la que se pega a la piel, para que, bueno, esté más y más fija. Y bueno, pues así quedé, ya les mostré un poco la peluca, cómo se ve, la verdad me encantó la calidad, sí es buena, sí la recomiendo. Voy a dejarles un pequeño videíto, un pequeño miniclip de cómo ir a la página, exactamente donde está esta peluca, abajo les voy a dejar algún código de descuento. Si les interesa esta peluca o cualquier otra de la página de Eva Hair, pues vayan a echarles un ojito. La calidad es muy buena, se pueden planchar, se pueden lavar, se pueden peinar. De modo que la verdad no es una peluca común y corriente, digámoslo así, es una buena peluca y esperen muy pronto, porque muy pronto quiero hacerles un, pues así como que un video de la colección de mis pelucas y de dónde son y obviamente cuáles son mis páginas favoritas. Yo me despido aquí y les dejo el miniclip de cómo ir a la página y cómo adquirir esta peluca. página de evahair.com. Aquí pueden ver la gran variedad de pelucas, pestañas por aquí que tienen, algunas cositas. Y bueno, pues por acá, en lo que es el menú donde dice pelucas Wix, vamos a ir a las sintéticas, que es esta en la primera opción. Y aquí vamos a comenzar a ver la variedad que tiene, con los descuentos que tienen. Por aquí les voy a mostrar, aquí está la que yo escogí, es esta. Aquí pueden ver la descripción, la pueden ver del lado izquierdo de varias formas. Hay un código por acá de descuento, del 30%, y aparte yo les voy a dejar el mío para que ustedes lo vean. Aquí hay algunas fotos de personas que la han pedido y cómo la han utilizado, pero ustedes pueden escoger realmente cualquier peluca que les agrade. La verdad que hay unas muy bonitas, la calidad es muy muy buena, y pues de diferentes precios y estilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!